Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal En el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de un diseño super fácil Vamos a comenzar entonces aplicando este esmalte color doradito en la uña del dedo meñique Y vamos a aplicar una base clarita en la uña del dedo anular En las otras uñas vamos a estar aplicando un esmalte de color negro, este que están viendo acá Ustedes eligen la marca de preferencia que deseen aplicar, yo en este caso estoy aplicando la marca de latin Recuerden que la base clarita del dedo anular puede ser cualquier base clarita que ustedes tengan Puede ser como color capuchino, color moradito, pero que sea traslúcida Una vez que apliquemos el esmalte negro, recuerden que son dos capas de cada esmalte Y entre capa y capa curamos en la lámpara por 30 segundos Una vez que saquemos de la lámpara la última capa, entonces vamos a tomar flakey Y vamos a comenzar a colocarlo de esta manera haciendo presión Utilizando nuestro dedo índice, lo vamos a ir colocando así sobre la capa de inhibición que nos deja el esmalte Por ejemplo en este caso el esmalte de color negro Entonces una vez que lo tengamos listo ya podemos pasar a la otra parte del diseño Que sería tomar una cinta, colocarla de esta manera y bajo de esta colocaremos otra cinta Que quede como dos linecitas seguidas Una doble línea Vamos a hacer buena presión y vamos a dejarlo así mientras hacemos en esta otra uña Una florecita bastante fácil Vamos a hacer entonces los petalitos de esta manera Vamos a rellenarlos por dentro Miren aquí Y luego vamos a comenzar a delinearlo Vamos a tomar entonces el painting gel negro Y vamos a comenzar a delinear una vez que saquemos los pétalos de la lámpara Los pétalos los pueden hacer utilizando painting gel blanco o esmalte blanco semipermanente Este diseño es bueno que lo hagas todo con esmalte semipermanente para que pueda quedar así tal cual De estas linecitas de cada esquinita de la parte final De cada pétalo vamos a sacar dos linecitas más Para que se vea así como con un estilito más bonito Luego vamos a estar realizando unos trazos de doble línea alrededor de la flor Para que nos queden de esta manera Y luego vamos a tomar del mismo doradito que utilizamos para la uña del dedo meñique Y vamos a colocar un puntico en el centro de la flor Es un diseño bastante básico pero que se ve súper bonito en las uñas cortas Recuerden que las uñas cortas no las podemos sobrecargar de tanto diseño Sino más bien algo sutil Entonces una vez que saquemos ya de la lámpara aplicaremos el top coat en todas las uñas Y en las uñas donde aplicamos el reiki y la línea de color dorado Vamos a dar dos capas Y una vez que demos las dos capas vamos a curar en la lámpara por 30 segundos Una vez que saquemos de la lámpara este sería el resultado final Espero que les haya gustado muchísimo este diseño Un diseño súper fácil y rápido que nos puede servir de apuros Recuerden dejarme un like y compartir este tutorial Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones Bye, nos vemos en un próximo video